Y quiero tener la piel que a muerte, donde la saco de la mente Tengo el beso de su boca, a ver si así la vuelvo loca Yo la quiero y me muero Y mañana voy a conquistarla, con varias, con armas Tengo el beso de su boca, con varias, con varias, con varias Será mi guía, mi notividad, mi alegría, mi consentida No me sonar, no me sonar, no me sonar No me sonar, no me sonar, no me sonar No me sonar, no me sonar, no me sonar No me sonar, no me sonar, no me sonar No me sonar, no me sonar No me sonar, no me sonar Quiero decirle, lo que siento, que espero estar en este momento Y la magia de un beso de las, para que se van por el mar Y mañana voy a conquistarla, con varias, con varias, con varias, con varias, con varias Será mía, mi cochinilla, y mi alegría, y mi consentida